Ahí vamos Sinda, siempre en el corazón de los cordelitos Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte Y no va a ir al país Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Y me repite una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira A ver tú me enamoré de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiaría Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y en pronto te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das las fuerzas que se necesitan para no marchar Tú me das amor, me das amor Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo por ti, volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Música 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 Música